Familias aprovecharon este puente largo para salir a pasear o viajar de regreso a casa. Voy para libres. ¿Es tu familia de allá? Sí. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Ah, pues el cumpleaños de mi sobrinita y pues ya. ¿Pasar con la familia? Sí. En la central de autobuses fue evidente el incremento de paseantes, pues por igual esperaban a que saliera su corrida que llegaban de visita a Puebla. Descansar y visitar a la familia exactamente. ¿Están esperando? Yo estoy esperando que vengan ya por mí. ¿De dónde viene? De México. ¿Y qué tiene planeado hacer aquí en Puebla? Pues nada, o sea, estar con la familia nada más. Turistas como Cristian aprovecharon para tomar su mejor selfie con la Catedral de Fondo. Pues visitar Cholula. Sí, Cholula y Puebla. Dicen que es muy bonito. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita Puebla? Hermoso, hermoso. Llevo media hora nada más aquí esperando a alguien y me ha gustado mucho. Sí, me habrás visto que tomando muchas fotos y eso. Otros solamente aprovecharon el momento para salir a tejer en una banca del Zócalo y los más pequeños jugaron con globos junto a las fuentes de Catedral. Hay que pasar un tiempo con la familia, estar, bueno, distraernos en lo que acabe por la pandemia. ¿Qué planos son los que tienen? Pues es la primera vez que salimos así a visita familiar. Es lo que estamos viendo, qué lugar es visitar de acá de Puebla. Entre los que no salieron de puente estuvieron aquellos que aprovecharon para salir a pasear con el perro, llevar a los niños a los juegos o echar una cascarita de fútbol. Sobre la autopista México-Puebla también se observó un incremento en la movilidad tanto con destino a la capital del país como con dirección a Veracruz. En las imágenes, Tomás Zamora, Zed Noticias, Miriam Espinosa.